Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos un día más por aquí, por nuestro canal. Yo soy Anne y para que no me conozcáis, os dejo por aquí en Instagram que subo un montón de cositas a diario y como estaréis oyéndome, estoy mala y es el motivo de por qué no hubo vídeo ayer domingo pero bueno, lo vais a tener hoy lunes, perdonadme amigas, pero es que ya me veis con la voz ayer no podía hablar y tampoco quería hacer un vídeo muy largo y que me tuvierais que mandar con esta voz que tengo de no sé ni el qué. Así que, sin más dilación, os dejo con el vídeo. ¡Un besazo! El vídeo de hoy os traigo mis compritas tanto de Mercadona como de Lidl he ido cogiendo cosas navideñas también porque ya nos estamos preparando para esas fechas y por cierto, para quien no sepa, tengo un canal de recetas en el que subo un montón de recetas ahora estoy a tope con las navideñas, con postres, con entrantes, con aperitivos, canapés, menús de navidad así que os dejo por aquí el nombre del canal por si queréis echarle un ojo y ya sabéis que sois bienvenidos por aquí. Empezamos con Mercadona y lo primero que os voy a enseñar es una cosita de la perfumería que fui el otro día a la zona de maquillaje y vi que habían sacado un blush nuevo este no es el nuevo, el nuevo os dejo una foto por aquí para que veáis cuál es no me gustó nada de nada, súper oscuro, muy 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 rosa chicle así que cogí este de aquí que es un clon de uno de alta gama os subiré el short muy prontito para que veáis cuál es y esta vez he decidido coger el mate, ya sabéis que yo siempre utilizo los que son luminosos con brillo pero esta vez he cogido el mate es el tono 01 y es chulísimo y me encanta es así como un rosita pero más suave que el otro el otro que me voy a coger era demasiado así que bueno, yo os conté que tal y os subiré el short muy muy pronto recordadlo lo siguiente que cogimos fue este ambientador, bueno ambientador, antipolillas de lavanda porque últimamente tengo un montón de polillas en el armario, no sé qué pasa así que bueno, siempre suelo coger este con olor a lavanda porque si no siento que me deja el armario olor así como a químico y este, a ver, huele bastante puertetito pero tiene una aromilla bastante mejor también de la zona de limpieza, esto por favor si no lo habéis probado es que es, vamos, imprescindible, tienes que probarlo lo enseñé en mi anterior vídeo de mis favoritos de limpieza de Mercadona que si no lo habéis visto también os recomiendo mucho que vayáis porque enseño productos súper buenos y que a mí me han cambiado literalmente la forma de lavar las cosas así que puntazo y eso, este borrador mágico lo cojo siempre son como unas esponjitas así y por si tenéis perros en casa, niños cualquier cosa que pueda pintaros las paredes o haceros manchas o lo que sea esto viene súper bien, imaginaos que estáis cambiando el colchón el canapé, lo que sea, y rocéis una pared o eso, que vuestro niño se vuelve loco y os echa un rayajo de rotulador cualquier cosa, esto viene súper bien es pasarle así y os prometo que esto es una maravilla y cuesta nada para las recetas de canapés y de cara a esta época navideña para sacar fuentes de comida y cosas he cogido estas bandejas que no sabía que las tenía Mercadona son así como con borlas y la verdad es que vienen súper bien ya os digo, yo las quiero sobre todo para los canapés para apoyarlos aquí ordenados y que queden muy chulos así que muy bien, están bien, vienen cuatro y oye, la calidad-precio, súper bien aquí tengo un buen surtido navideño que nosotras somos de estas juntas que en octubre y a finales ya empiezan a comprar polvorones y cosas de estas ya sabéis que hay madres diabéticas entonces bueno, todo esto va sin azúcar pero al final es la misma mierda, por así decirlo sí que hay alguno que no lleva azúcar por ejemplo los de cacao que me los compro yo y al final esos no se los come mi madre pero el resto, mirad, os enseño algunos los sin azúcares y bueno, a ver, yo porque me he acostumbrado pero sí que son bastantes osos estos son los que me cojo yo los de chocolate que son mis favoritos están increíbles y bueno, pues mi madre se coge de aquí los de limón sin azúcares los caseros estos me gustan un montón que son como con sésamo los de toda la vida y bueno, pues aquí tenemos el cargamento que ahora lo pondremos en un plato navideño monísimo en el salón y pues ir dando la luchaca que por si fueran pocos los meses que nos vienen pues un poquito antes siguiendo con dulces pero un poquito más healthy yo he cogido mi chocolate sabéis que como siempre este el 85% cacao y a mí me gusta mucho no podían faltar mis batidos de chocolate son 0% azúcares sin lactosa o sea que son aptos para absolutamente todo el mundo y aunque no tengan igual los mejores ingredientes respecto a glucobrantes y demás están muy bien y son mucho más sanos que cualquier otro para las recetillas así navideñas tres bricks bueno, un pack tres bricks de nata para cocinar en el mercado no hay nata ligera y esta nosotras esta vez hemos cogido esta porque la queremos para salsas por ejemplo una salsa de queso a la sendivia siempre le añadimos salsa roquefort y tiramos de nata entonces para este tipo de cosas esta es la que mejor nos va un paquete de arroz redondo normal un bote de lentejas de estas pardinas porque no sé qué pasa últimamente no sé si soy la única que en los supermercados las lentejas últimamente están como malas quiero decir tienen como mucho pellejo están como muy duras y luego cuando las cocinas no nos quedan tan bien nos lleva pasando una temporada no sé si os pasará si tenéis una marca específica que os encante de lentejas en seco ponedme en comentarios porfa y la pruebo porque ya os digo que no encuentro últimamente ninguna así que las cojamos en bote dos ambientadores para los baños solemos coger estos los de brisa azul y ya sabéis que estos los cogemos para los baños huelen súper bien y además aguanta un montón de limpieza he querido probar este producto que es para limpiar tapicerías y alfombras con espuma activa este no lo he probado y tenía muchísimas ganas yo tengo un montón de alfombras en casa y los animales al final las dejan hechas un cristo así que en cuanto lo pruebe os cuento para poner en la pica para lavarse las manos he cogido este este champú bueno champú no gel de manos el dermoprotector he cogido el más baratito que había que era este que valía creo que 90 centimos de pasta de dientes esta colgate la triple acción ya sabéis que yo solo coge siempre la de blanqueamiento pero lo dejo descansar de vez en cuando y cuando uso una normal pues es esta la verdad que la uso bastantes veces y me va muy bien es como muy fresquita y notas la limpieza no como otras que dices mmm me parece que no te ha dado nada está muy bien de especias me había quedado sin canela en rama así que un botecito para los aperitivos navideños quería decorar alguno con un toque crunchy y no se me ocurrió mejor que la cebolla esta frita de mercadona está buenísima le he hecho también a las ensaladas a todo está increíble si no la he probado os la recomiendo de fruta cogí al peso una granada que aunque no soy yo muy fan de la granada nos gusta mucho en ensaladas y para hacer por ejemplo una receta de espárragos rellenos le queríamos echar unos granos de granada y yo creo que le va a quedar muy bien atentos que la tendréis también por el canal muy prontito para navidad somos súper fans de las huevas estas obviamente no es de caviar es ucedania creo que es hueva de lumpo que es otro pez y cogemos siempre las negras y las rositas que suelen ser de salmón pero esta vez en mercadona no había siempre las cogemos en mercadona y solo estaban estas negras y ya os digo que estas para decorar canapés pones un poco de filadelfia algo encima así tonto y unas huevas y quedan súper ricas y además que son muy vistosas eso sí os tiene que gustar el pescado el sabor amar como no os guste de champús he cogido como siempre el natural que es el que más me gusta este lo uso muchísimo y la verdad que siento que es el que mejor me lava el pelo también sale por aquí un pan rallado sin gluten os he dicho mil veces que mi tío es celéaco entonces cuando se acercan estas fechas hacemos una comida de algún cumpleaños pues hacemos fritos croquetas y demás y a él se lo rebotamos con este pan porque pues no puede comer así que pues eso pan rallado he querido darle una oportunidad nueva a la pasta roja de lentejas porque yo la he comprado hace un tiempo y me gustó pero no me mató creo que nunca la acompañaba bien con las cosas con las que la hacía con las salsas y demás así que ahora que estoy haciendo mil preps y todo en el otro canal pues voy a probar a volver a hacerlas en Lidl compré otra que ahora os voy a enseñar que yo creo que esa me va a gustar más pero bueno para darle otra oportunidad ya os digo a ver qué tal y por último de Mercadona esto que os lo enseño así partido porque literalmente amigas lo siento es lo que he desayunado esta mañana y son las galletas de toda la vida pero marca Mercadona que me gustan muchísimo y nada pues las enseño por eso porque están buenísimas chicas me olvidaba estos dos también cogemos en Mercadona estos dos fregasuelos de lavanda son los que solemos utilizar huelen súper bien no dejan sensación como de mucha desinfección y demás pero la verdad que el olor está bastante bastante guay y oye pues mejor que otros olores a los más desagradables está muy bien y ahora pasamos con Lidl que ahí sí que hay cosas súper interesantes lo primero que aparece de Lidl es este paquete o este envase de cuatro caldos de pollo o consomés nosotros no solemos utilizar mucho este tipo de caldos pero sí que nos gusta tenerlos en la despensa porque para hacer un risotto de última hora un arroz para si te quedas un poquito corta con los huesos de la sopa o este tipo de cosas tener siempre un brillo de caldo de pollo está muy bien además estaba de oferta ya os digo los cuatro paquetes estaban súper baratos no llegaba a 50 centimos cada paquete y lo cogimos para los aperitivos también cogemos este roll de aquí que es un rulo de queso de cabra con piña y almendra creo que también está en Mercadona si no me equivoco pero yo la verdad que nunca lo he cogido me suena que esto lo trajo mi madre hace un tiempo y no me gustó cuando lo he hecho hace un tiempo igual hace dos años y no me gustó mucho pero yo creo que le voy a dar una oportunidad yo creo que esto con salmón puede estar muy rico y oye que mirad que pinta tiene más buena ahí veis la piña con el rulo y la almendra esto tiene que estar bueno sí o sí pero con algún contraste de algo salado para que le mate tanto dulce y ahora vamos con las cositas deluxe que si no sabéis Lidl siempre en Navidad bueno imagino que sabréis porque lo anuncian un montón Lidl cuando se acercan a estas fechas navideñas invierte un montón y hace un montón de publicidad y de cosas de sus productos deluxe que os aseguro que son increíbles o sea nosotros las cogemos año tras año en Navidad y es que traen unas cosas súper gourmet y a unos precios que es una barbaridad o sea casi para estas cosas cuestan 1,99€ que dices madre mía por los ingredientes que tienen es que están brutales así que os enseño lo primero que cogimos fue esta mousse de aquí que es de bonito y piparras ahí la veis bien esto está increíble tiene un sabor a bonito a atún bueno y a piparra bueno porque no sé para lo que es piparra es como guindilla en vinagre está riquísimo y para los canapés de verdad un 10 la probamos el otro día porque ya le metimos el cuchillo para probarla que rico está increíble como os he dicho os daré un montón de ideas de canapés y aperitivos en el otro canal así que si queréis saber cómo uso estas cosas ir a verlo porque es que brutal es lo siguiente que cogemos fue esta esta mousse de aquí que más que una mousse es como una mermelada de pimiento del piquillo caramelizado a la reducción del Pedro Ximénez esto está súper rico y sobre todo yo encontré una forma en la que está buenísimo y es que tú coges un sándwich sándwich gourmet le pones tu jamón serrano bueno unas lonchas de queso grillo algún queso así que funda bien con un poquito de sabor un poco de esta mermelada de piquillo y cebolla caramelizada y se te cae vamos de verdad buenísimo está espectacular al final como está dulcecita pero son un montón a pimiento rojo bueno esto es increíble chicas súper recomendado y también cogemos este pate es como un pate de una mousse así muy ligerita de aceitunas negras de Aragón esto también os digo que es para los amantes amantes del sabor aceituna intenso porque es bastante fuerte lo que digo a mi madre es que sabe a betún si veis el betún de los zapatos como huele pues así porque al final la aceituna negra es muy amarga entonces pues eso pero para que nos guste riquísimo yo he probado con una bolita de mozzarella encima que le rebaja mucho el saborcito y la verdad que está buenísimo se me había acabado el papel de horno así que coge un rollo para las cenas esto nos gusta mucho es un salvavidas en toda regla son sardinillas en aceite de oliva y la verdad que están muy buenas esto ya huele a roscón y veis que están un poco empezadas porque he hecho la primera prueba de roscón de este año el año pasado me quedó bastante bien pero este año ya ha sido vamos os quiero decir lo hice hace dos días tenía tamaño familiar cuando digo familiar era un roscón más grande que mi cabeza y ya no queda nada así que imaginaos lo bueno que sale os doy la receta también al otro canal así que estad atentas no lleva amasado o sea ni máquina es súper fácil de hacer así que bueno a ver ya os contaré marisquerron que la lo siento para aperitivos también esto es un básico y lo compramos siempre en primer lugar son estos bolobanes de hojaldre que están espectaculares para rellenar con ensaladilla rusa con ensalada de surimi este tipo de cosas están buenísimos y luego este pan de pasas que no lo cogemos solamente en navidad sino que lo cogemos todo el año esto está espectacular con paté con queso crema con todo o sea bueno y con las mousse que os enseñaba antes un 10 pero es que esto es riquísimo de frutas y demás bueno sí fruto porque el aguacate es fruta cogí cuatro aguacates que me costaron 3.50 con todo el dolor del mundo qué caros los aguacates y como te salgan malos ya ni quiero contar y dos mangos que me encantan y es que esto los como todo el año cogimos también pan de molde blanco con corteza siempre solemos coger integral pero quería hacer algún canapé también con con pan blanco normal así que cogimos este sin azúcares y la verdad que está muy bueno también un regimiento de salchichas tanto para nosotras como para los perrillos que les encantan un paquete de café este es el natural molido normal es de los que más le gustan a mi mami y esta es la otra pasta que os decía que son unos macarrones de guisante verde guisante normal este no lo he probado pero no sé por qué me da la sensación de que va a ser más suave que la lenteja yo creo que suele ser el sabor más suave y la verdad que tengo muchas ganas de probarlo ya os contaré que tal mirad son súper súper verdes pero os digo que yo tengo sensación de que van a estar buenos cogimos también un paquetito de azafrán así en hebras para paellas arroces y demás para postres necesitaba pepitas de chocolate que ya no teníais siempre la suelo comprar en el Lidl así que cogí un paquetito el envase de gulas al ajillo que no puede faltar ya sabéis que me encantan vienen un montón de gambitas viene ya aliñado con un sabor ajito con guindilla está muy bueno un envase de queso tierno solo hemos cogido el tierno semi curado cogemos el tierno es de vaca oveja y cabra y la verdad que está buenísimo también un envase de paleta de reserva con 7 meses de curación a ver la verdad que los jamones todos los que sean envasados si no es cortado de carnicería y demás a mi me saben todos bastante igual entonces bueno me gusta uno de mercadona que es como muy finito pero es bastante más caro este compensa más así que estos los hemos usado más para cocinar para comer si que cogemos de carnicería cortado un envase grande grande de un kilo de macarrones que siempre se nos acaban un ambientador de estos de la marca de Lidl que es W5 de ropa limpia la verdad que huele bastante bien me gustan más los de mercadona pero bueno los salvamos una botella de aceite de girasol a la que vienen estas fechas para freír croquetas rabas este tipo de cosas viene muy bien unas toasitas para el baño que bueno no gusto tener dos suavizantes de estos azules ya sabéis que siempre cojo el azul huele no sé si me huele como a limpito a fresquito y es el que más me gusta un envase grande de detergente cogemos casi siempre el mismo que es este de Marsella la marca cap for mil que es la de Lidl y el de Mercado no nos gusta pero oye creo que le cogemos más cariño nos gusta más este el de Lidl y ya por último este rollo de cocina que no lo veis con el plástico porque ya lo hemos abierto pero bueno es el que tiene siempre 300.000 usos pues ese y ya estaría chicas y chicos espero que os haya gustado el vídeo de hoy ya siento que estoy tan desaparecida pero entre que me fui de viaje a Roma he estado mal y además se me ha hecho bola 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 pero bueno ya me tienes por aquí así que nada espero que os haya gustado muchísimo nos vemos en el próximo vídeo un besazo enorme y feliz inicio de semana ¡Mua!